Bueno, es momento de compartirles este unboxing Un unboxing de una fragancia de la casa peruana Saison De la familia de Brelcorp Esto es uno de Toilette De una fragancia que ustedes ya vieron por ahí Un video, se trata de la Nitro Ustedes me la pidieron bastante Ustedes saben que pedían una review Con mi experiencia usando la Nitro Intense Así que aquí la traje, la pude conseguir Aún se consigue, por lo menos aquí en Colombia Todavía se consigue a través de la tienda Si quieren saber un poquito, bueno Acompañarme en este unboxing y saber un poco De cómo me fue o cómo me fue con esta fragancia Acompáñenme a ver este video Bien, como les dije al principio Si vamos a abrir esta cajita Está en su cero fan Esta es una versión de 100 mililitros O de Toilette Esta se supone que es la versión Intense De la clásica, de la botella negra Una caja muy sencilla, por lo visto Al igual que es su antecesora, la clásica No tiene tapa, es muy, muy sencilla Dejar esto por aquí, un ladito Botella roja traslúcida Finalizando, un degradé finalizando en negro La cola o la base negra El tapón, bueno Si el tapóncito del spray del atomizador es en plástico Si no se siente que es un plástico negro Bueno, voy a atomizar un poquito A ver de qué se trata esto Bueno, dice Nitro Intense Sison No dicen nada más Acá está la información del batch Etcétera Uno, dos Ahí ya salió Buen atomizador Uff, bien especiadita Está interesante Pero para mí no es un aroma No es un aroma nuevo Me recuerda Tiene algo especiado Tiene algo almendrado O de pronto alguna nuez De pronto la nuez moscada, no sé Algún tipo de especias también Me recuerda a fragancias puntualmente Como la Blue Supreme Como por ese estilo Sin la parte cítrica Que se le puede sentir a la Blue Supreme De momento se me vino a esa fragancia Pero sé que hay más fragancias Que se parecen a esta O sea No es nada nuevo Efectivamente no es nada nuevo Pero sí es un aroma rico Delicioso Por lo menos un aroma Aromáticamente la veo muy Como para estos climas fríos Otoño, invierno La veo muy bien Sin embargo Habrá que esperar Cómo se comporta en piel Pero la salida Se vino ya a la mente Inmediatamente Fragancias como Les digo Como tipo La Blue Supreme De pronto la misma Blue Intense Night Cuando empieza A esa parte Un poquito Ya Ya pesadita O ya por lo menos Ya es la parte especiada La voy a usar Estos días Y de una vez Voy a A contarles A ver Cómo nos fue Con esta fragancia Nos vemos luego Y bien Bueno ya han pasado Más de De 10 días Aproximadamente De cuando De cuando Abri esta fragancia De cuando la empecé A usar Ya 15 días 15 días Desde que Abri la fragancia La empecé a usar Ahí se pueden dar cuenta Lo que He usado De los 10 mililitros Me queda esto Creo que Ahí se pueden dar cuenta Que si Si se ha hecho La tarea Traté de hacerlo Lo más pronto posible Para poderles Dar No sé Mi testimonio Mis conclusiones En tan poco tiempo Si Para mí es poco tiempo Aunque bueno Tengo que confesarles Que Esta fragancia No es que me haya De pronto Sorprendido Del todo Tener en cuenta Que fue creada En Firmenis Por Adilson Rato Adilson O Adilson Rato No sabría decir Cómo se pronuncia Bueno Perfumista De Firmenis Una fragancia Que bueno Voy a hablarles Un poquito De las motas Por lo menos Lo que he investigado Lo que De lo que Declaran ellos Una salida fresca Y un fondo Ya Ya más cálido Una salida fresca Como les digo Cargada de frutas Muy afrutadita Con algo de cítricos Tiene lo que es La pera Limón Mandarina El jengibre Y algo de menta Así que sí Muy fresca Y sí De por sí Se percibe fresca En la salida También Sison Declara lo que es La nuez moscada El sándalo El sedarleaf Y también El gerano de áfrica Un fondo pues De pronto Más cálido Y conformado Bueno pues Algo cremoso El ámbar Y pues Lo que es El abatonca Entonces creo que Tiene bastante coherencia Con lo que Se percibe Porque sí Como les dije Al principio Se siente muy fresca Y ya después Ya algo cálida Y bueno A ras de piel Es una fragancia Que se siente Sí se siente Algo cremosita Se siente algo Cremosa Un toque ligero Dulce Y de por sí Recuerda Varias fragancias Voy a atomizar Un poquito Para recordar Esa salida Efectivamente Se siente fresquita Se siente Tal vez El frescor Sí Recuerda mucho Lo que es la salida También de la nitro La clásica La negra La botella negra La del nombre Es intenso Sí La parte intensa Se le percibe Sobre todo En el secado Cuando se vuelve cálida A diferencia De la nitro clásica Que se siente Más fresca Muy fresca Casi todo el tiempo No se siente Esa calidez Que esta presenta Deliciosa No puedo decirles Que de todas las notas Que declaran Pues se van a percibir Pero si se siente Lo fresco Se siente Se siente muy fresca Se siente algo frutadita No podría decirles De pronto la mandarina Es la que llegara a resaltar Esa parte No por lo cítrico Sino por ese dulce De pronto Una mandarina dulce De pronto Eso es lo que se alcanza A percibir Al pasar el tiempo Ya empieza a recordarnos De pronto Por la misma nuez moscada A fragancias Como lo que es La Blue Intense Night De pronto La Blue Supreme Ese tipo de fragancias Desafortunadamente Digo desafortunadamente Pues para mi Que ya tengo Varias fragancias De estas casas De Velcro Entonces De pronto Se me viene a la mente De estas parientes Lo que es La familia Blue Se me viene a la mente La Blue Supreme Sobre todo Sobre todo Cuando empieza a secar Una fragancia Que Rica Si Y de hecho La elogian mucho No se Tiene El aroma Es muy comercial Así que es muy fácil De gustar Pero En mi caso Pues No se Yo creo Que esperaba un poco Más Por lo menos Aromáticamente Así que no se La veo mucho Del común Y Definitivamente Tengo que decirlo Me quedo con la Nitro clásica Con la negra La que esta Bueno Las dos están vigentes Pero pues Si las comparo Una a una Yo creo que de momento Me sigue gustando La clásica Así de pronto No se sienta Tan Tan fuerte No iba a ser potente Pero no Creo que estas Fragancias Carecen de potencia Por lo menos Estas líneas De Saison Y pues De aquí De una vez Nos vamos A lo que A lo que Son sus prestaciones ¿Por qué? Porque Por lo menos En mi piel No dura más De 4 horas Creo que 5 horas Ya es mucho A ras de piel Yo creo que Unas 4 horas 4 horas Y media Máximo Con esta fragancia En ese sentido De Intense No se le percibe De pronto ya En su momento De sus horitas Por lo menos Las 3 primeras horas Se le puede percibir La fragancia Y se siente Que es más potente Que la clásica Sí Digamos que La Nitro clásica Que la negra Es un poco Más tímida En ese sentido Pero Hablando de tiempos Pues es un Ode Tole Que realmente Creo que Cumple con el estándar Que son por lo menos Las 4 horas Proyectando Por lo menos La primera hora Nada más Ya después De la primera hora Se empieza a apagar La fragancia Muy rápidamente Creo que no alcanza Ni a proyectar Bastante La primera hora La estela Que se genera El principio De pronto Recién atomizada Se va apagando Muy rápido Después de unos 20 minutos La fragancia Deja de sentirse Tan fresca Como uno Como gusta Al principio Sino que empieza A volverse ya cálida Acomodarse de pronto A un clima más frío Como el que se vive Aquí en Bogotá Sí Pero La fragancia Se apaga Rápidamente Se va volviendo Muy unipersonal Y creo que Toca estar buscando El aroma Por lo menos Es lo que Mi olfato Mi cerebro Percibe La compré La verdad Porque La pidieron ustedes Porque querían que Hablar y compartieran Mi experiencia con ella Se la tomé A varios de mis compañeros Les gustó Eso sí les gusta Mi compañero Después de unas 5 o 6 horas Dice No todavía está la fragancia Mire Y yo me acercaba Al brazo Pues para Tratar de percibirle Pero la verdad Yo no les percibía nada Ellos sí lo percibían Pero yo no Pero igual Ellos satisfechos Con la fragancia Es una fragancia Que de todas maneras Es muy económica Muy económica Esta fragancia La van a conseguir Por lo menos Unos Alrededor de los 30 o 40 mil pesos Hablando pesos Colombianos Moneda colombiana Ya ustedes Harán sus conversiones O mirarán En sus países Respectivos En cuánto La pueden encontrar Está vigente En Colombia Sí Y bueno Creo que por ahí Trataré de dejarles El link por ahí Para que Aquí en Colombia Para que vayan a ella Si quieren acceder Es una fragancia Muy económica Eso sí Y para lo que cuesta Pues creo que Está apenas Pues sobre el tema De su rendimiento No podemos exigirle más A una fragancia Tan económica Porque sí es económica Y para el diario Está buena Lo único es que Si pretenden Que les dure todo el día No tienen que llevarla Y reutilizarla Por lo menos Una vez al día Si es para la jornada laboral Que de hecho Me parece muy buena Para eso Para llevarla a la oficina Está bien O a la universidad Si están estudiando En el colegio Está muy bien Una fragancia Que está muy bien Para esa jornada De colegio Está bien Lo mismo para la jornada No sé Para la universidad Está bien Pero para una jornada Larga Larga De No sé Como La oral De oficina Casi que Todo el día Hay que reaplicar Es juvenil Me parece muy Fácil De usar Por lo menos Desde los 15 años En adelante Me parece muy fácil De usar La fragancia Muy versátil En edades Obviamente Una persona De 40 años Yo creo que Ya buscaría Otro tipo De fragancias Aunque Se la voy a probar A compañeros Que tienen Más de 50 años Y les gustó La fragancia Entonces Creo que El tema De las edades No cuenta Tanto aquí Y bueno Mis amigos No voy a alargarme Mucho Espero que les haya gustado Este video Simplemente Quería compartirles Mi experiencia Usando esta Nitro Intense No voy a hablar No voy a hablar De rabbits